Hoy me toca ir un poquito a contracorriente. Bueno, bueno, pues sí, ha llegado el día de hablar sobre Megalópolis, sin duda una de las películas más polémicas del año, dirigida por el maestro Francis Ford Coppola y que se presentó en el Festival de Cannes con una recepción horrible. Hay que entender que este proyecto de Francis Ford Coppola se lleva gestando décadas. Se trata de una película que el director llevaba queriendo hacer casi desde los años 70 y que nadie había querido llevar a cabo, así que el mismo director ha pagado de su bolsillo los 120 millones de dólares que ha costado esta película. Y desde esa mala primera impresión en el Festival de Cannes, todo ha ido cuesta abajo y sin frenos, porque esta película no ha conseguido ni siquiera superar los 15 millones de dólares de recaudación en taquilla y estamos hablando de una cifra mundial. Es muy fuerte. Estamos diciendo que en su propio país, en Estados Unidos, solo ha conseguido recaudar 7 millones de dólares, lo cual es un desastre sin precedentes. De hecho, no lo he mirado, pero creo que incluso ha tenido menos beneficios que Borderlands, que es otro de los fracasos de este año. Ni su nombre como director ni el fantástico reparto que nos trae en Megalópolis ha conseguido salvarle de esta hecatombe. Megalópolis está protagonizada por el actor Adam Driver y estará acompañado por otros actores y actrices como Giancarlo Espósito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf o Laurence Fishburne, entre otros. Hay un detalle que podríamos pasar por alto, pero que me parece muy importante y es que en España la película no solo se llama Megalópolis, sino que viene con un subtítulo añadido que habla bastante de la película. Aquí en España nos ha llegado con el título Megalópolis, dos puntos, una fábula. Aquí ya te están dando unas cuantas pistas. Para mí Megalópolis es una película a la que no te puedes enfrentar si no tienes cierta predisposición a hacerlo. Y con esto quiero decir que hay que saber muy bien a lo que te vas a enfrentar cuando vas a ver una película como esta. Empezando por eso mismo, nos presenta una fábula. El género de Megalópolis es un poquito difícil de definir porque podríamos estar hablando de una película distópica en un futuro no muy agradable, pero también se puede decir que tiene ciertos toques de ciencia ficción y toneladas y toneladas de crítica social. Las señales de esta película son clarísimas. Nos sitúa en una ciudad que se llama Nueva Roma, pero que claramente es Nueva York. Y muchos de los personajes protagonistas tienen nombres extraídos de la antigua Roma. César, Claudio, Julia y un largo etcétera. No hay que ser un gran intelectual para ir atando cabos. En esta película, nuestro protagonista, César, es un arquitecto que ha descubierto un nuevo material de construcción y quiere crear la ciudad perfecta, el paraíso. Y para ello no tiene más remedio que enfrentarse a los que en ese momento ostentan el poder. Representados básicamente como si fueran emperadores romanos, en un momento en el que el mismo imperio se está derrumbando por dentro. Así puesto en el papel no suena mal, ¿verdad? Pero claro, hay que entender que en esta fábula todo está exagerado. Y cuando digo todo, es todo. Empezando como no puede ser de otra manera por su guión, también escrito por Francis Ford Coppola, y con las interpretaciones que nos ofrece en este caso. Con un reparto lleno de grandísimos actores y actrices, es un shock encontrarse con interpretaciones muy exageradas, sobreactuadas podríamos decir, y que rozan un poco la comedia involuntaria, representado en su máxima expresión por el personaje de Shia LaBeouf, Claudio. Y aquí es donde viene un poco la parte complicada de la película. Porque si te enfrentas a Megalópolis pensando que es una comedia mala, la vas a ver como una comedia mala. Tu predisposición a aceptar o abrazar la película es muy importante. Por eso el contexto en el que la veas también me parece determinante. Porque cuando estamos hablando de películas tan especiales como esta, te puedes sentir contagiado por el ambiente que haya en ese momento en la sala. O si hay gente que se empieza a reír en momentos donde en realidad no toca reírse, esto puede deformar bastante tu perspectiva de la película. Por no decir además que se trata de una cinta muy larga. Es una historia que podríamos calificar casi de épica, donde nos vamos casi a las dos horas y media de duración, lo cual requiere un esfuerzo todavía mayor por parte del espectador. Yo tengo que decir que personalmente no me ha costado nada seguir la película, no me ha parecido aburrida en sí misma. He podido seguir la acción perfectamente, creo que tiene un hilo conductor muy claro. No estamos hablando de Tarkovsky, que casi te pide un grado superior en filosofía para entenderle. En Megalópolis las metáforas son clarísimas, cristalinas. Y puedo poneros un ejemplo simplemente con ver una estatua que representa a la justicia y directamente derrumbándose. Tampoco puedo separarme del hecho de que se trata de una producción propia. Sí, son 120 millones de dólares. Evidentemente, cuando no tenemos un gran estudio detrás de una producción, hay cosas que se pueden ir un poquito de madre. Puede haber provocado que esa ausencia de una gran productora desemboque en algunos fallos, sobre todo técnicos, que se pueden ver en la película. Algunos son más evidentes que otros, pero podría mencionar, por ejemplo, el hecho de que los efectos visuales no están muy bien pulidos en según qué escenas. Hay algunas que funcionan muy bien y otras que quedan un poquito menos perfiladas. Lo que ha hecho que, a pesar de la gran experiencia que tiene Francis Ford Coppola haciendo cine, existan ciertos fallos técnicos y cosas que quizás se han pasado por alto o que simplemente no han tenido tiempo de mejorar. Hay algo que no se le puede reprochar a Megalopolis y es su originalidad, en cierto sentido. Porque, no sé si lo sabéis, pero hay una secuencia en la película en la que estaba planteado que un actor se levantara en la sala para hacer una pregunta dirigida a la pantalla y que la película le respondiera. Esto, evidentemente, es muy poco práctico porque no vas a estar contratando un actor para todas las salas donde se proyecta Megalopolis para que haga esta performance fuera de la pantalla. Es insostenible. Pero saber esto también te ayuda un poco a entender el concepto que hay detrás de la película y lo original que intenta ser, por lo menos. Me vi, además, sorprendida porque en la sala en la que vi Megalopolis éramos, porque los conté, 11 personas para verla en versión original subtitulada. Y sorprendida me quedé gratamente también cuando me di cuenta de que nadie salió en mitad de la proyección y que todo el mundo vio la película enterita. Una de las conclusiones que he sacado después de ver Megalopolis es que es una película que no pertenece a este tiempo. Aunque el mensaje que muestra creo que es más adecuado ahora que nunca, sí que creo que Megalopolis se habría aceptado más si se hubiera estrenado cuando se concibió. Finales de los años 70, principios de los años 80, se habría aceptado mejor porque entenderse se entiende en cualquier tiempo. Sin embargo, todos estos elementos tan originales, el tener una interacción fuera de la pantalla, el ser tan exagerado, el plantearte prácticamente un escenario, es casi como si estuvieras presenciando un teatro romano o griego, llevado a un futuro distópico en el que la sociedad se está derrumbando. Creo sinceramente que aunque la sociedad haya evolucionado hacia un buen lugar en muchos aspectos, creo que esta película se habría aceptado mucho mejor en otra década. Esos años en los que el cine era mucho más atrevido, donde se experimentaba mucho más. Y de hecho se daba la bienvenida a todo ese tipo de películas que eran un poquito más transgresoras. Esa revolución de los años 70 y 80 creo que encajan mucho más con una película como esta. Tengo la sensación de que ahora cuando vemos una cinta como Megalopolis tendemos a encerrarnos más en nosotros mismos y no abrazar algo que está un poco fuera de lo que nosotros entendemos por el cine tradicional. Siempre ha sido un director que de primeras no ha sido muy bien recibido con algunos de sus grandes clásicos. No creo que esto sea lo que vaya a suceder con Megalopolis, pero sí que creo que con el tiempo se le van a adjudicar ciertos méritos que creo que la película sí que tiene. A mí me ha recordado en algunos momentos a la grandísima película de Fritz Lang, Metropolis. Parecidos razonables tiene unos cuantos. Con una estética que juega con unas mezclas rarísimas en las que el imperio romano por supuesto está muy presente, pero también hay unas referencias del art déco, del arte de los años 20, pero luego es muy futurista. Entonces yo entiendo que es una película muy difícil de encajar y es muy complicado definirla. Pero puedo decir que hay momentos en los que ha conseguido sorprenderme, como por ejemplo uno de los diálogos en los que hablan del arte y de los superpoderes del arte a la hora de parar el tiempo. En ese sentido, como aficionada al cine, ahí me ha tocado la patata. Pero también tengo que admitir que en otros momentos, por ejemplo, el personaje de Claudio, interpretado por Shia LaBeouf, ha conseguido hacerme reír. Y no me estaba riendo de él, me estaba riendo con él. Toda esa exageración está creada precisamente para ridiculizar a estas figuras de poder que están obsesionadas con tener más, con esa ambición y que finalmente son los primeros responsables de que todo ese imperio que han creado acabe por caer. Creo que el mensaje de Megalópolis es muy potente. Entiendo que cause rechazo en muchísima gente porque es una cinta en la que, si no entras desde el primer minuto, te va a estar echando de la película constantemente. Y hay que reconocerlo, todos estos actores, o por lo menos la gran mayoría de ellos, han dado pruebas de que son muy buenos actores. Y verles con esas interpretaciones tan exageradas y sobreactuadas, a mí por lo menos me deja claro que es una intención de la película. Entonces, por ese lado, si ese es el objetivo de la película, yo creo que lo cumple y con creces. Si lo que quiere Megalópolis es provocarte una reflexión, por lo menos removerte, creo que es una cinta que ha conseguido su objetivo. Aunque sea enfadarte y decirte qué horrible, qué desastre de película, creo que ha conseguido el objetivo de no dejarte indiferente. Así que para mí, teniendo en cuenta su contexto, el objetivo de la película, su originalidad a la hora de crear una película que incluso tiene una interacción fuera de la pantalla, para mí este esfuerzo artístico y económico que ha hecho Francis Ford Coppola es un 5,5. He estado incluso planteándome ponerle el 6 porque, en fin, es un trabajo titánico que han conseguido sacar adelante con mucho esfuerzo, con una producción propia. Hay muchos elementos que creo que se deben considerar a la hora de decir si esta película es mala o no. Para mí no ha sido una mala película, la he visto con gusto, no me ha parecido aburrida, ha tenido algunos diálogos que sí que me han llegado al corazón, me he reído un par de veces o tres, he entrado perfectamente en la propuesta de Francis Ford Coppola y me he encontrado con una cinta que tiene un objetivo muy claro y que creo que lo ha cumplido. Por lo tanto, no puedo decir que sea una mala película. Supongo que el tiempo dirá. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros si habéis tenido la valentía de ir a verla, porque entiendo que no es nada fácil enfrentarse a Megalopolis y hay que ir con la mente muy abierta. Espero no sentirme demasiado sola en esto porque, en fin, desde luego he visto muchas cosas peores que Megalopolis este año y me da pena que la reacción de la gente haya sido simplemente ignorarla y huir de ella porque creo que, más allá de que te pueda gustar o no, es una experiencia diferente. Es un cine que ahora mismo no se hace, por eso os decía que creo que es una película que encaja mucho mejor en otra década, no en la nuestra, no en la actual. Quizá nos equivoquemos todos, dentro de 15 años a lo mejor resulte ser un clásico porque la sociedad acaba siendo exactamente igual a lo que se ve en la película, no lo sé. Y creo que tiene méritos que sí que merecen ser considerados. Menuda turra que os estoy dando hoy, ¿eh? Bueno, lo dicho, contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido Megalopolis. Por favor, siempre con respeto, ¿vale? No seamos muy bestias. Os voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que os interese. Os recuerdo que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y simplemente disfrutad del cine. Chao.